Buenas tardes a todos, bienvenidos al webinar del día de hoy, que va a estar a cargo del Dr. Mauricio Castellanos, gerente técnico para Latinoamérica de Lancex, su distribuidor Betty Plus, nos colaboraron el día de hoy para dar esta charla, que lleva como nombre biopelícula y mecanismos de control de salmonella en superficies. Gracias. La producción de huevo y la producción de pollo de engorde también, con uno de los principales agentes que es la salmonella. Entonces, la contaminación por salmonella hoy no solamente está afectando la industria de vehículos por las pérdidas económicas en la producción, sino también por la parte de salud pública. Todos los esfuerzos que estamos haciendo para el tratamiento, control y la prevención de la salmonella están yendo o están encaminados a evitar la incidencia de esta enfermedad. Pero yo quiero ir un poco más allá. O sea, que cómo, conociendo la salmonella, cómo ella hoy sobrevive en los ambientes y cómo de esta forma nosotros podemos lograr desarrollar un mejor control de la salmonella. Obviamente, hoy vamos a hablar un tema que se llama la biopelícula o el biofilm. Cuando estamos hablando de biofilm o biopelícula, vamos a hacer una referencia al rol que genera esta biofilm, no solamente en la permanencia constante de enfermedades en un ambiente, sino al rol que está jugando la biopelícula, incluso ante la presencia de resistencia hacia desinfectantes y hacia los antibióticos y cómo nosotros logramos tener el control efectivo de esta biopelícula. Para empezar, es importante entender que el objetivo de la limpieza y desinfección no es, digamos, en este momento hablar del 100% de la eliminación de agentes patógenos. Además de que es imposible, ya que nosotros poder ejecutar procesos de esterilización en un ambiente de producción pecuaria es muy difícil. Pero sí lo que tenemos que entender es que cada uno de los procesos que nosotros vamos a diseñar o estamos diseñando o estamos ejecutando, cuando hablamos de limpieza y desinfección, va encaminado a tener una reducción de agentes patógenos en nuestro ambiente de producción. Si contamos que recién yo hago un proceso de retirada de animales y hacemos una medición inicial, tengo que, voy a encontrar 50 millones de bacterias por centímetro cuadrado. Solo después de limpiar con agua, logro tener una reducción de 30 millones de bacterias, llegando a 20 millones de bacterias por centímetro cuadrado. Después del uso de agua caliente y detergente, voy a lograr llegar a una reducción de 100 mil. Y vean ustedes lo interesante. El objetivo de, después de hacer una desinfección, es lograr tener una menos de mil o tener menos de 500 bacterias por centímetro cuadrado. Es muy importante que nosotros entendamos la importancia del rol que empieza a jugar en este aspecto lo que es la limpieza. Veamos ustedes que si nosotros partimos de que una bacteria crece del doble de su, tiene un doble crecimiento bacterial cada 20 minutos. Si partimos de 10 bacterias en 340 minutos, claro, basados en que tenemos todos los nutrientes, la temperatura ideal, tiempo y la humedad, vamos a tener de 10 bacterias en 340 minutos, un millón trescientas diez mil setecientos veinte. Entonces, aquí es donde radica la importancia de empezar a trabajar con la menor cantidad de presión de infección en nuestro ambiente. ¿Qué quiere decir eso? Que entre menos bacterias yo arranque, mi sistema de producción va a ser mejor. Vamos a hablar sobre el biofilm. ¿Qué es la biopelícula? La biopelícula es una estructura o son grupos de células, llamémoslas bacterias, virus, hongos, normalmente que son en poblaciones mixtas, que generan comunidades, que se adhieren a una superficie y de hecho pueden formar una estructura en tres dimensiones. ¿Esto qué hace? ¿Qué hace que se acerque? ¿Qué función tiene una biopelícula? Proteger. ¿Qué va a proteger? La vida. ¿Qué vida? La vida de las bacterias, de los virus y los hongos. Esta biopelícula se genera inicialmente por una capa protectora que las bacterias desarrollan, que se denominan exomucopolisacáridos o sustancias poliméricas extracelulares, las cuales son segregadas por los propios microorganismos. Entonces, cuando ellas, como este mecanismo, cuando generan este mecanismo de defensa, ellas empiezan a ser capaces de resistir a las herramientas de defensa que nosotros vamos a utilizar. En este momento, llamémosla desinfectantes. Pero ha sido muy interesante entender que el rol de la biopelícula no solamente es proteger las bacterias hacia la acción de los desinfectantes, sino también hacia la acción de los antibióticos. Entonces, empezamos a mirar que la biopelícula tiene un efecto sobre las bacterias a nivel de incrementar su protección, lo que las hace que tengan una mayor capacidad de resistir los biocidas y los antibióticos. Dentro de las características que tiene la biopelícula es que el principal contenido de la biopelícula es agua. Agua es el 97% del contenido total. Adicionalmente, tenemos bacterias, virus, 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 hongos. Como les comentaba, la matriz de la biopelícula principalmente está formada por estos exomucopolisacáridos. ¿Qué es un exomucopolisacárido? Ustedes tienen que entender qué es un azúcar. Un sacárido es un azúcar. Entonces, son azúcares que generan las bacterias para protegerse. De igual forma, tenemos en menor cantidad otras moléculas como proteínas, ADN y también diversos productos que se generan del lisis de las bacterias. Pero no solamente tenemos esto. Un punto muy importante es que después de que se genera esta parte de protección que la bacteria genera, este exomucopolisacárido, esta primera barrera de protección, adicionalmente en esta barrera, cuando ya empieza a formarse, se pueden pegar otros residuos. ¿Residuos de qué? De minerales. Por ejemplo, carbonatos, magnesio, hierro, carbonatos de calcio, calcio mismo, incluso materia orgánica, detergentes en polvo y estamos encontrando residuos de desinfectantes. No todos los desinfectantes favorecen la formación de biopelícula, pero sí hay algunos, principalmente los que son de características residuales, que se han encontrado a través de los diversos estudios de los últimos años que favorecen la generación o formación de biopelícula. Entonces, vamos a ver cuál es la acción de la biopelícula. Para mí, la biopelícula, como les comentaba, es como generar un búnker antibombas que sirve de sistema de protección para estas bacterias, virus y hongos. Y ojo, hoy estoy hablando de virus porque está demostrado que los virus pueden sobrevivir también mucho más tiempo gracias a la acción que le genera la biopelícula. Hay algunos ejemplos que ustedes, no sé si los conozcan, pero los virus, hay algunos virus que son bacteriófagos, o sea, que entonces que encuentran ellos protección y alimento también en esta biopelícula. Pero volviendo al tema de la salmonella, entonces, bacterias como salmonella, listeria, campilobacteria y otras, ¿sí? Pueden ser transferidas desde productos o los drenajes de piso o superficies a la comida y de esta forma genera una contaminación de por parte de salmonella. Entonces, ¿cómo es el proceso de formación de la biopelícula? La biopelícula, las bacterias, así como nosotros, tenemos un proceso de lenguaje y esto es, vamos a colocarlo, es un lenguaje bacteriano. Después de un proceso de limpieza y desinfección, supongamos que nos quedan 500 bacterias en una superficie. De 50 bajamos a 500. Pero estas 500 no se quedan solas, entonces ellos empiezan a generar un proceso de comunicación celular que indican la presencia, oiga, yo estoy aquí, le indican a enviar una señal, que esta es una señal química, a otras bacterias que estén presentes, ¿para qué? Para que indican, vamos a unirnos y para de esta forma poder sobrevivir. Entonces, estas bacterias envían estas señales químicas. Voy a hablar más enfocado hacia la señal química que envían las bacterias gran negativas. ¿Por qué? Porque como ustedes bien saben, hoy estamos hablando de la salmonella, que es una bacteria gran negativa. Entonces, las bacterias gran negativas envían estas señales químicas que está generada por algo que se denominan las N-acetil-homoceril-lactonas, que o comúnmente llamadas AHLs. Esta señal química o autoinductores, también se puede llamar, ayuda a detectar otras bacterias que hay en el área y genera un proceso de comunicación celular, ayudando a generar agrupaciones o formando un quórum de bacterias. Cuando tenemos este quórum de bacterias, esto se denomina quórum sensin, principalmente, como les comentaba, generado por estas señales químicas o autoinductores o AHLs. Y esto ayuda a generar este quórum y formar agrupaciones de estas bacterias. Entonces, las bacterias envían señales químicas y se van juntando, formando agrupaciones. Como les comentaba, voy a hablar más sobre el proceso de las gran negativas que sobre las gran positivas. Pero así, de igual forma, las gran positivas también tienen su mecanismo de unión, de cómo ellos forman este quórum sensin. Bueno, entonces, cuando tenemos el quórum sensin, ellas se juntan, ¿sí? ¿Y cuál es la función que ellas tienen para juntarse? Primero, la señal química le indican para, tenemos hambre, nos debemos proteger. Adicionalmente, de que ellas se buscan cómo protegerse, empiezan en este quórum, en esta agrupación, a adoptar material genético de otras bacterias e incluso pueden mejorar su ADN. Y cuando ellas están en agrupación, pueden moverse mucho más rápido y colonizar nuevas superficies. Alguien por ahí decía, es muy similar a un hormiguero. En la parte de arriba, ustedes pueden ver que claramente es como cuando tú estás solo en tu casa, pues tú estás en pijama. Pero si te invitan a salir y vas a verte con amigos, pues tú te pones más bonito y te arreglas. Entonces, esto es lo que va a suceder con las bacterias, como vemos en la parte de acá. Claro, aquí vemos, entonces, están las señales, están las bacterias, se agrupan, envían señales químicas, se agrupan. Y después de que ellos tienen esta agrupación, ¿sí? Hay varios procesos de generación de la película. Entonces, aquí vemos, primero hay una parte donde la bacteria se mueve, después se generan procesos de adhesión, comunicación celular. En esta, aquí están formando ya la parte de los exomucopolisacáridos. Viene a una madurez del biofil, donde se le adhieren materia orgánica, residuos de minerales, residuos de detergentes, incluso residuos de desinfectantes. Y con el tiempo, esta bacteria que estaba aquí va a volver a generar un proceso de dispersión y va a volver a salir al ambiente, generándonos una posible enfermedad. Entonces, más gráficamente, es una diapositiva muy antigua, pero que nos muestra muy, y creo que la que mejor ilustra el proceso. Yo puedo tener bacterias acá, aquí se me forman biofil, viene un biofil maduro, pero también tengo otros depósitos en toda esta parte. Entonces, van a ver agrupaciones de bacterias, claro, van a ver algunas que estén más protegidas, con un biofil más fuerte. ¿Y qué sucede? Cuando yo aplico mi desinfectante, pues, ¿sobre dónde cree que él va a actuar? Claramente, él va a actuar sobre esta parte. Aquí, en esta parte superior, probablemente va a trabajar sobre estas bacterias, pero ¿qué va a acontecer con las bacterias que están acá? Entonces, probablemente, este desinfectante o los procesos de lavado que yo esté ejecutando, no alcanzan a penetrar la parte de estas bacterias que están protegidas sobre un biofil. Entonces, tenemos que considerar que hay ciertos fundamentos básicos para que funcione un desinfectante. El fundamento básico para que funcione un desinfectante, este requisito básico, es estar en contacto directo con la superficie. Pero quiero aclarar y quiero preguntarles a ustedes, ¿cuál es la superficie que debe estar en contacto directo? ¿Cuál es la superficie que debe tocar el biocida para eliminar estos microorganismos? Pues, no, no es la mesa, no es el piso, no, no es los comederos o bebederos. La superficie que él tiene que tocar es la de la bacteria, la del virus y la del hongo. Por ende, si yo tengo una biopelícula que le sirve de barrera de protección y mi desinfectante no es capaz de atravesar esa barrera de protección, pues, obviamente, no va a tocar la superficie de la bacteria o del virus, por ende, no va a actuar. Entonces, basamos en que hay cinco fases de formación del biofilm. Entonces, viene el biofilm, me libera bacterias, van al ambiente, se me pega a otra superficie. Vamos a tener que mirar colonización, va a haber una adhesión, va a haber una comunicación celular. Vamos a tener esa comunicación celular, una parte de adherencia. Después, va a haber una maduración, un crecimiento y división de microorganismos, una generación de este exomucopolisacárido, con el objetivo final de desarrollar este quorum sensing, esta agrupación, maduración del biofilm y, por ende, va a volver a salir al ambiente. Un punto muy importante que ustedes tienen que considerar. La biopelícula se me puede estar formando desde el primer minuto. Dentro de las fases de formación de la biofilm, entonces, es una parte muy importante que ustedes tienen que entender, que desde el primer minuto ya ahí se me está formando la biopelícula. Dentro de las etapas, entonces, imaginémonos que estamos partiendo de cinco bacterias y vean lo que vamos a lograr nosotros en 13 horas. Entonces, esto mismo, aquí vemos la etapa de formación de una biopelícula, cómo se genera la comunicación celular, cómo a través, después de siete horas, después de tener la comunicación celular, ya empieza. Aquí tenemos el quorum sensing a formarse y de aquí vemos cómo este quorum sensing va avanzando y en tres horas ya tenemos un biofilm. Como les comentaba, no solamente tenemos bacterias en la formación del quorum sensing, generado por los autoinductores o HLs, y el biofilm no es algo desorganizado. Ustedes ven, o sea, aquí tienen canales muy organizados y donde solamente podemos encontrar hongos, algas e incluso hasta virus. Dentro de estos canales organizados, es muy importante que ustedes entiendan que hay una parte aeróbica, una anaeróbica, y como les decía, la gran parte, la mayor parte es agua. Está tan bien organizado que estos canales ayudan a llevar oxígeno y nutrientes dentro del interior del biofilm. Entonces, ¿qué hace el quorum sensing? Pues, principalmente, generar biofilm. Vean ustedes, producción de factores de virulencia. Entonces, ¿qué empezamos a tener? Que una bacteria que esté dentro o que tenga la capacidad de formar un biofilm es más virulenta. Puede haber una transferencia de plásmidos conjugativos. Cuando estamos hablando de transferencia de plásmidos, es que puede generar un proceso de transferencia de procesos o genes de resistencia. También tenemos una producción de exomucopolisacáridos, una mayor movilidad e incluso una inducción de esporulación de las bacterias. Esto es una estrategia adaptativa de los microorganismos y va a ayudar a proteger más a los microorganismos o bacterias de la acción de los agentes adversos. Incrementa la disponibilidad de nutrientes, mayor aprovechamiento del agua, transferencia de material genético y, por ende, aumentar las capacidades de supervivencia. Como conclusión, es muy importante entender que muchos métodos de desinfección o incluso el uso de algunos antibióticos no presenten acción contra ciertos tipos o se animen eficaces contra ciertos tipos de bacterias, principalmente porque esas bacterias se encuentran protegidas por un biofilm. Nosotros tenemos bacterias no solamente, y quiero trabajar esto un poco más, ¿cómo impacta el biofilm en nuestro mundo? Entonces, por ejemplo, los chupones, chupetes, chupos de los bebés, vean ustedes aquí cómo podemos tener presencia de biofilm en esta parte. Creo que hace un tiempo en Colombia se hizo una referencia sobre las esponjillas de la barlosa. Muchas veces las dejamos ahí y estas no son eternas, ¿sí? Y dentro de estas esponjillas podemos encontrar biopelículas, ¿sí? Y en vez de ser un buen proceso de lavado, podemos estar generando un proceso de contaminación. Y biofilms más, que podemos encontrar más en nuestros ambientes de producción. Por ejemplo, esto es una tubería de una granja de producción radícola, donde pues ustedes pueden ver un biofilm claramente aquí es muy, a diferencia del otro que vimos, este ya es un biofilm que tiene una capa mineral mucho más avanzada. Y de igual forma ustedes pueden ver aquí que, ¿cómo puede estar siendo desarrollado nuestro proceso de clonación? Entonces, seguramente nuestro proceso de clonación se va a ver afectado por estas biopelículas que tenemos en esta superficie o en esta tubería. O biofilm de bebederos, en este caso un bebedero de campana que tenemos y muchas veces, ¿qué tanto nuestra ave va a contaminarse? Nos gastamos un montón de dinero en ejecutar un buen proceso de desinfección, por ejemplo, de clonación del agua, pero pues se va a contaminar cuando llegue a estos bebederos. O, y un poco más allá, porque alguna vez me reuní con un técnico en el Perú y me dijo, yo no tengo biopelícula. Y yo le dije, ¿tú cómo sabes? Me dijo, porque yo no tengo sarro. Y muchas veces confundimos el hecho de tener esto que es una biopelícula más evidente, o esto que es mucho más evidente, pero lo traigo en comparación, por ejemplo, como el biofilm que se puede o hacen las bacterias, por ejemplo, sobre úlceras. Este es un ejemplo de un biofilm sobre una úlcera en un pie diabético, o biofilms que se tienen en la cavidad oral. Entonces, hay que considerar que el biofilm, desde que yo tenga la generación de estos exomucopolisacáridos, vamos ya a tener un biofilm. Claro, hay que tomar en cuenta que también podemos tener biofilms minerales, como el caso de la tubería, como el caso de ciertas superficies donde es más palpable. Pero no significa que si yo no tengo biofilm mineral, yo no tenga biofilm. Entonces, ¿qué problemas me genera a mí el tener una biopelícula? Pues principalmente corrosión, incrustaciones, resistencia a los antibióticos o a los desinfectantes, mayor persistencia de enfermedades y una mayor virulencia, en este caso vamos a hablar de las bacterias. Entonces, les comentaba, el uso de jabones industriales o jabones en polvo, es hoy por hoy uno de los mayores generadores de biopelícula, en algunos casos más que en otros. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con aguas duras, ¿qué es un agua dura? Un agua dura es un agua que tiene una mayor cantidad de minerales. Cuando yo hablo que es un agua dura, cuando tiene un agua muy dura, es cuando tiene más allá de 180 partes por millón de carbonato de calcio. ¿Qué sucede? Cuando yo tengo un jabón en polvo, tengo un carbonato de calcio, estos jabones en polvo se unen con los calcios y con el magnesio, se generan una insolubilidad, se precipitan y empiezan a generar estos biopelículas y por lo general me causan una mayor incrustación y, por ejemplo, me pueden generar pérdidas o daños en los diferentes equipos. No es el motivo de esta conferencia, pero solamente para que ustedes entiendan un poco cuáles son los diferentes mecanismos de resistencia que hay. Y cómo, por ejemplo, esto no lo voy a explicar hoy, pero sí quiero que lo entiendan, que hay dos diferentes mecanismos de resistencia, uno en la intrínseca y otro en la adquirida, donde en la intrínseca la generación del biofilm me juega un factor importante en la resistencia que se me pueda generar hacia ciertos biocidas. Y no solamente hacia biocidas, sino hacia antibióticos. Estos dos tipos se presentan hacia los antibióticos, solamente para aclarar, pero la adquisición de genes no está demostrada que se genere hacia los biocidas. Pero eso lo dejamos por otra oportunidad. Por hoy, quiero que ustedes entiendan, la más importante es cuál es el efecto del biofilm sobre la generación de resistencia y otro punto, sobre el efecto de reducir la absorción del desinfectante con las bacterias, que lo vamos a ver más adelante, principalmente cuando se genera esta barrera impermeable y la bomba se fló, que lo vamos a ver más adelante. Cuando estamos hablando de cómo se me puede generar esta multiresistencia, resistencia a los desinfectantes e incluso de algunos biocidas y a los antibióticos sobre algunos biocidas, traigo este artículo que me parece muy interesante, es sobre el efecto biocidas a las exposiciones, diferentes exposiciones de salmonella entérica, tifimurium, y cómo, si yo no tengo conocimiento de qué biocida utilizar para evitar que se me genere este tipo de resistencia, incluso me puede ayudar a generar una resistencia, a seleccionar una resistencia hacia los antibióticos. Antiguamente, bueno, no tan antiguamente, hace algunos años todavía no estaba muy comprobado si todos los desinfectantes podían incluso influenciar la resistencia hacia los antibióticos, y es un tema muy debatido. Quiero ser claro en este punto, no todos los desinfectantes lo van a hacer y hay muchos mecanismos que yo puedo evitarlo, pero si yo tengo un producto que me genera biofil, por ende, me va a ayudar a que la bacteria, al estar protegida en un biofil, pues adquiera mayor resistencia a antibióticos. Es algo que yo denomino sentido común. Pero, no solamente eso, sino que vamos a ver una gráfica. Aquí se evaluaron ciertos tipos de desinfectantes, aldeídos, amonos cuaternarios, aminas terciarias, y monopresulfatos de potasio como agentes oxidantes. ¿Y qué impacto se miró? O sea, ¿cuál era el efecto que tenía en la exposición del biocida matando más rápido la salmonella? En este caso, vemos que el glutaraldeido más amonio cuaternario, lo que está en el cuadrante inferior izquierdo, que significa que al aplicar el producto, me sobrevivió el 74% de las bacterias que habían en esa superficie. En este caso, este producto amonio cuaternario, encuentra una menor proporción, pero igual se enfrentó al 39% de bacterias que sobrevivieron al contacto con este desinfectante. Y el trigene, que es una amina terciaria, encontró el 60% de bacterias que sobrevivieron al efecto del desinfectante. Y un producto oxidante, basado en monopresulfato de potasio, solamente generó la sobrevivencia de 0.3% de bacterias. ¿Qué es importante de esto? Este tipo de desinfectantes, la posibilidad de que estas bacterias, solamente hay un 0.3% de bacterias, que pudiesen llevar a generar un proceso de resistencia, porque no quedan más bacterias. Estamos eliminando casi el 99.7%, mientras que con este tipo de productos, solamente se está eliminando el 26% de bacterias. Entonces, esto lleva a un punto muy importante. Después se hizo una evaluación sobre qué incidencia tenían las bombas de flujo en la capacidad de eliminación de esta salmonella. Se encontró, se colocó unos inhibidores de bomba de flujo en todos los desinfectantes e indiscutiblemente mejoró la acción de estos productos. Para este producto no afectó. Esto quiere decir que la capacidad que tiene de que el mecanismo de bomba de flujo afecte a este producto o a este tipo de productos de características oxidativas es 0, es nulo. Mientras que para estos productos sí hay una probabilidad de que las bacterias se vuelvan más resistentes. Un punto muy importante. Yo soy médico veterinario, pero también soy gerente de la parte humana. Y en la parte humana se ha estudiado, y todos estos estudios se han estudiado más de la parte humana. Y para los que no sepan que es una enfermedad no socomial, es una enfermedad que es adquirida en un ambiente hospitalario. Y se ha encontrado el 65% de las infecciones no socomiales. O sea, que por eso es que muchas veces hoy ustedes lo llevan a un hospital, pero lo quieren devolver más rápido para la casa. Es porque usted puede adquirir allá enfermedades propias de ese ambiente. Y el 65% de estas infecciones hoy son reportadas en equipos médicos, prótesis, líneas de agua, tubos de endoscopios, heridas de superficies en general, es generada por biopelículas. Como les decía, el componente principal de la biopelícula es agua. El 97% de la composición de la biopelícula es agua. Pero se ha encontrado que incluso en superficies secas de hospitales se ha generado un mayor incremento de la sobrevivencia de patógenos, en este caso de bacterias, en superficies secas, si comparamos con bacterias que no generan biofilm. Quiero aclararlo. No siempre se va a generar biopelícula, pero sí hay ciertos tipos de bacterias que son más propensas a generar biopelícula. Generando un problema aún es que muchas veces cuando se hace el monitoreo microbiológico, llamémoslo plaqueo, llamémoslo pruebas de ATP o de hominiscencia, se puede reportar o falsos negativos o que la cantidad o concentración de bacterias que hay en este ambiente sea menor de la que verdaderamente se tiene en esa superficie. Por ejemplo, yo hago un plaqueo, monitoreo y me aparece, no sé, 10, pero de pronto yo no tengo 10, sino de pronto yo tengo 100. Lo que pasa es que no es el monitoreo o el hisopo, no es capaz de romper el biofilm y no es capaz de leer toda la cantidad de bacterias que yo tenga en ese biofilm. Este es un ejemplo de lo que hace la sobrevivencia, supervivencia de la biopelícula sobre diferentes cepas. Esta es una cepa que se llama Sinetobacter baumani, que afecta mucho la salud humana, pero, y aquí hacen la referencia, ¿no? Incluso si esto sucede en una superficie que supuestamente era seca, ¿qué puede suceder en una superficie que fuera húmeda? Imagínense, entonces, en una superficie seca, bacterias que no formaron biofilm, más o menos sobrevivieron 16, 17 días, pero bacterias que formaron biofilm lograron sobrevivir hasta casi 20 días más, en una condición que no era idónea para la sobrevivencia de una bacteria. Entonces, se hace la comparación. En una superficie, imagínense, un ambiente de humedad como nosotros tenemos continuamente con heces continuas, con deyecciones continuas, con secreciones continuas, humedad, agua, etcétera, pues la sobrevivencia de las bacterias va a ser aumentada. Es importante entender que cuando yo tengo una cepa en una biopelícula, esta va a ser más virulenta. Está demostrado que, en el caso de Salmonella Puyorum, hay cepas que son más virulentas y que el crecimiento sobre un biofilm, por ejemplo, en este caso para la Salmonella Puyorum, condujo a una mayor virulencia en pollos, sugiriendo que la formación del biofilm puede ser uno de los factores de virulencia más importantes para en este caso de Salmonella. Bueno, ¿cómo controlamos la biopelícula? Hay muchos aspectos importantes que debemos tomar en cuenta en la forma de cómo lograr un mejor control de la formación del biofilm. Alguien decía, bueno, vamos a trabajar con detergentes ácidos, hacer pros, porque el detergente ácido, no sé si ustedes saben, pero me remueve minerales. Entonces, claramente, el biofilm mineral es uno de los factores que yo tengo que empezar a ayudar a remover. Otros dijo, no, ok, vamos a mirar, utilizar efectos ácidos peroxigénicos, de ácido peracético, de peroxido de hidrógeno. Sí, se logró cierta eficacia. Otros dicen que no. Entonces, hemos encontrado o he encontrado diferentes aspectos, pero lo que sí es el común denominador es que cuando las bacterias están encerradas en biopelículas, son muy difíciles de eliminar. Entonces, ¿a qué punto quiero que llegue a llegar con esto? Incluso hay gente que ha estudiado sobre utilizar alta presión y fregadoras o mecánicas que son más eficaces. Pero han hecho otros estudios donde incluso no ha aumentado la eficacia para eliminar, por ejemplo, biopelículas de pseudomonas oreginosa. Entonces, unos reportan, sirve, otros no sirven. Lo que sí hemos encontrado principalmente es que los desinfectantes ácidos peroxigénicos u oxidantes tienen un mejor trabajo sobre la eliminación de biopelículas que son muy difíciles de eliminar, pero para mí es que yo no puedo ver esto, hacer acciones una sola. ¿Qué tengo yo que hacer? Implementar un programa donde yo maneje rotación de productos, donde yo maneje uso de desinfectantes que no me forman biopelícula e incluso puedo utilizar alta presión. Todo esto me va a ayudar a mejorar el efecto del control sobre las biopelículas. Esto es una parte muy importante y que quiero ser muy claro. Este es un estudio contra cepas bacterianas multiresistentes antibióticos que estaban generando problemas de enfermedades nosocomiales en un ambiente hospitalario. Sé que es como largo el título, pero voy a resumirlo. Donde se hizo, se enfrentó diferentes cepas, en este caso, fueron clefciela y estafilococcus. Y la parte más importante es que la gran mayoría de productos no logró controlar el biofil de clefciela ni de estafilococcus. Solamente se logró el control en un producto. Pero quiero ser muy claro para que ustedes vean lo difícil que es eliminar la biopelícula. Mismo que ese producto logró el control, lo comparamos. Vean ustedes, la dosis recomendada de este producto es al 1%. Vemos que no logró el 100% del control. Veamos acá este producto, la dosis recomendada. Vean que no logró, incluso tuvo mejor efecto que este, pero no logró ni siquiera llegar al 50% del control. Pero vean ustedes que con este logramos llegar, pero tuvo que incrementarse la dosis. Lo que nos indica que, por eso es que estamos hablando, que es tan difícil eliminar el biofil. Veamos este producto que incluso aumentando la dosis a niveles máximos de los permisibles, no logró controlar el 100% de la formación del biofil. No se puede aplicar más que el 2% en este tipo de productos, porque son supremamente tóxicos para el ser humano. Pero aquí vean ustedes que incluso tuvo que doblarse la dosis para lograr tener un efecto en la formación del biofil. Veamos que incluso para clepsiela, si queríamos tener una acción más rápida en 4 horas, tuvo que así duplicarse o duplicarse la dosis, hasta el 4%, para lograr verdaderamente un control del 100% de efectividad sobre clepsiela, que es una gran negativa, que son casi, al igual que las sermoneiras, son muy difíciles de controlar. En este caso, veamos que el gruto de hidro a la dosis recomendada, pues prácticamente diría yo, no le hizo ni cosquillas. Igual que incluso incrementando la dosis, tampoco logró su efecto. Alguien me dice, bueno, el cloro, usted dijo que el cloro, que es un producto oxidante, no debería formar biofil, porque los productos oxidantes son los perooxigenados, dióxido de cloro, ácidos peroacéticos, pero hidrógeno. Esos productos son oxidantes y por lo general no están asociados con generación de resistencia. Pero en el caso del cloro, tenemos una situación particular donde el cloro llega a entrar a trabajar, por ejemplo, imagínense ustedes que esto es una tubería. Yo coloco el cloro y tengo un biofil en esta tubería. El cloro tiene la particularidad, él me rompe, pero no me elimina el biofil. Él me lo rompe y forma como clúster, como grupitos, y lo que él hace es me redistribuye el biofil con el agravante que tiene, que en esta redistribución, este biofil, el cloro entra en combinación con uno de esos exomucopolisacáridos que se forman, que es un alginato, y tiene la particularidad que en esa combinación con el cloro, hace que esa pared de protección sea más resistente que esta que tenía acá. Entonces, por eso es muy importante trabajar muy bien en el tema de cloración o utilizar diferentes metodologías si yo tengo problemas de, por ejemplo, de carga de aguas duras y controlar muy bien que se me genere el principio activo del cloro en una muy buena generación del cloro, porque si no voy a tener estos problemas. Y lo vimos ya en la tubería que les mostré al inicio. Entonces, eso es lo que yo quiero evitar. Y el problema mayor es que este biofil es más difícil de eliminar que este. Hay muchos estudios, esto es un estudio completo que se hizo en Canadá, e incluso en plantas de sacrificio de pollo, evaluando diferentes productos, diferentes principios activos, cuatenarios de amono, fenoles, hipocloritos, monotersulfato de potasio, peroxidos de hidrógeno, ácidos cítricos, biguanidinas, bueno, etcétera. Y la parte más importante, evaluando cuál es el efecto sobre la eliminación de células plantónicas y biopelículas en la planta de sacrificio también. Esos son biofilms que se escanearon en estas superficies, ¿sí? Y aunque está en inglés, trato de resumirlo, sobre solamente un producto logró remover el biofilm en las, a las concentraciones recomendadas del manufacturador, el 50 del 100% de la dosis. Los demás no funcionaron, pero incluso sobre ciertas células también se encontró, aquí vemos parte de los resultados, sobre cómo es la eficacia, pero en otros estudios, por ejemplo, en este, vemos incluso que ningún producto logró controlar o eliminar la célula plantónica de esta listeria monocitógena. ¿Qué quiero llevar con esto? Que incluso hubo uno que fue el único que incluso se tuvo que incrementar dos veces la dosis para lograr controlar este biofilm de esta listeria monocitógena. En el otro lo logró a la dosis normal, pero en este se concentró más el producto. Nuevamente ratificando que si yo tengo biopelícula, es muy difícil de lograr su control. Por eso, una sola cosa no va a lograr mi control. Tengo que trabajar en conjunto con todos los microorganismos. Hay varios factores que yo quiero que consideremos. cómo nosotros tenemos, por ejemplo, un efecto que tiene los glutaraldehídos que es que a bajas temperaturas no funciona. Es un estudio. Vean ustedes que la eficacia en control de salmonella, tengo yo que aumentar la temperatura del producto, pero bueno, no es su caso. Ustedes tienen temperaturas muy altas, pero hay momentos en los cuales si yo quiero tener reacciones rápidas de control, sí voy a tener que trabajar con otros productos biocidas para mejorar su control y que desafortunadamente si yo tengo un biofilm va a ser muy difícil y pocos productos voy a tener yo para controlar la biopilícula, verdaderamente lograr un 100% del control de la biopilícula. Como conclusión, la formación de biofilm pues verdaderamente nos va a ayudar o nos contribuye a la persistencia de bacterias como la salmonella en nuestro ambiente. Entonces esto hace que vaya a generar mayor probabilidad de contaminación de superficies en donde se procesan alimentos, huevo, etcétera. La eliminación es muy difícil, entonces yo tengo que trabajar en la bioseguridad como parte fundamental. Es importante que yo debo entender que así yo haga monitoreos microbiológicos, si yo tengo biopilícula, puede que yo esté teniendo falsos negativos o que pueda yo tener una menor cantidad de bacterias por centímetro cuadrado, pues bacterias en mi superficie. Importante que si yo tengo biopilícula, me va a generar una mayor resistencia hacia los desinfectantes y antibióticos, mayor corrosión, su eliminación es fácil, hay que revisar la susceptibilidad de la salmonella de acuerdo a los desinfectantes y su efecto sobre la biopilícula y tomar en cuenta la formación de una mayor adaptabilidad de los desinfectantes a los desinfectantes. O sea, para eliminar exitosamente la salmonella, debo integrar el proceso de limpieza y desinfección, montar programas adecuados de rotación de desinfectantes, trabajar muy bien en la limpieza en seco y, bueno, soportarse con sus proveedores de programas de limpieza y desinfección. Eso es todo lo que tenía yo para mostrarles el día de hoy. Pues muchas gracias por el tiempo al equipo de Pronavícola, al equipo de BetiPlus por darnos esta oportunidad. Gracias.